Los octavos de final de la pasada UEFA Champions League nos dejaron un atractivo duelo entre la Juventus y el Porto. Aquella serie que inició en Casa de los Dragones tuvo un hecho extrafutbolístico que recobró vigencia en los últimos días. El protagonista de la historia, Fernando Saúl, el speaker del club portugués, no tuvo un buen trato con Cristiano Ronaldo y hoy ve reflejadas las consecuencias. El empleado perdió la compostura y a través de sus redes sociales arremetió contra CR7 llamándole cerdo. De igual forma insultó a la familia del futbolista y calificó a la Juventus como los ladrones italianos. El speaker borró las agresivas palabras de su cuenta de Twitter y seguido a ello publicó un mensaje en el que ofrece disculpas. Sin embargo, cuando parecía que todo había quedado en el olvido, la Federación Portuguesa de Fútbol tomó cartas en el asunto y denunció a Fernando Saúl. Que deberá pagar una multa de aproximadamente $1,700 dólares a la estrella de la vequia señora. Los lamentables insultos recuerdan a una sanción de 30 días que sufrió este trabajador en 2017 cuando gritó por el altoparlante del estadio. Estamos cansados de que nos roben. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias. Gracias.